Soy Adalbella García Altunar, soy la tutora de la empresa La Peña de Oreb y me dedico a la producción de tostadas de coco y conservas. Yo soy Eliel Pérez García, soy aprendiz en la empresa de La Peña de Oreb. Hoy vamos a elaborar tostadas de coco. Ya vimos el proceso de picar. Ahora vamos a proceder a lavar. Después de que hayamos lavado, lo vamos a escurrir. Una vez que se haya escurrido el coco, ya procedemos a molerlo. Una vez terminado de moler el coco, ya procedemos a hacer la mezcla. Una vez ya terminado de agregar todos los ingredientes, ya tenemos la masa. Ahora vamos a proceder a hacer las bolitas. Tenemos la tortilla. De ahí esperamos un rato para que se seque la tortilla y cocinarla. Tenemos las tortillas de ambos lados y de ahí sacarlas y esperar que... Acá están las tortillas. Esperar que se enfríen y de ahí embolsearlas. En cada bolsita llevan catorce tostadas. Teniendo las catorce tostadas, las sellamos. Y quedan listas. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!